¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Ya estamos de vuelta en... En... Alien Isolation Y bueno, nos quedamos aquí En este tipo de Bar o algo así Porque tendríamos que entrar en este conducto Y nos quedamos aquí en el último capítulo Y bueno, vamos a abrir el conducto De todas formas, no me da muy buena Espina, pero... Pero bueno, habrá que abrirlo Vamos a ver qué hay aquí abajo Esperemos que no haya Aliens, ni nada de eso Recordamos que no hemos visto aún Ningún Alien Con lo cual, en teoría Tendría que estar a punto de aparecer La verdad es que no me da Muy buena pin al conducto No... No tengo esto ¿Cómo se? No tengo linterna, creo que no tengo linterna Y está muy oscuro Mira rápido, mira rápido Está muy oscuro y no tengo linterna, creo Y no sé cómo se pone la linterna A ver, vamos a ver Controles Y me pone el mando de la Xbox Y cómo, cómo, cómo sé Cuál es la linterna, tío Creo que no tengo No, no tenemos linterna Pues nada, no hay linterna que valga Esta mierda de sitio se cae a pedazos Esa boca No sé tampoco por dónde tengo que ir Porque está todo muy a oscura ¿Por dónde tengo que ir? Si está todo No sé por un lado por el otro lado Imaginad que por aquí sí que se podrá Tampoco Nada Nada El problema es que no tengo linterna Y como que no tengo linterna No puedo alumbrar No puedo alumbrar nada Lo que vamos por ahí no es Ir diciendo el ridículo Es una posibilidad Es una posibilidad Lo que vamos a hacer Mierda Vamos a ver ¿Dónde está el brillo? Ya que no tengo linterna Bueno, pues vamos a... No, no sale ¿Dónde está el iluminación volumétrica? ¿Dónde está el iluminación volumétrica? Y ese móvil ¿Qué pasa? ¿Dónde está el schnaf? Ah ¿Dónde está el boom? ¿Dónde está? ¿Dónde está el boom? Pensé Estado Dios, Dios, espera, que en el último video lo que he visto es que se escucha un montón en el audio y no se escucha tanto mi voz. ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? No veo nada. ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! Un cadáver. Uf, está lleno de cadáveres. Eso de ahí debe de ser la salida. Sí, vale, es la salida, pero exactamente por dónde tienes que salir. Se escucha un pedido y no sé qué es. ¿Sabes qué? La puerta esa está cerrada. Vamos a subir por las escaleras estas. ¡Madre mía, pero qué oscuro, tío! Aquí en un asiento. Ahora tienes que restablecer la corriente. Ahora hay que bajar otra vez. Aquí no puedo. Tengo que restablecer la corriente. Supongo que será por la puerta esa. Vamos a ver. No me gusta. No me gusta. Tan encerrado no me gusta. ¿Se escucha un gato? Eh. Venga. Tenemos que ir a investigar esta puerta. Tenemos que ir a investigar esta puerta. Tampoco. No hay Mossade. Que llamo. Cuatro. Que llamo. Que llamo. Que llamo. ¿Se escucha un gato. Es que no puedo, me ha llegado por ahí. Si se me ha abierto esta puerta es porque allí no hay salida y voy a ver qué hay. Ah, vale, a entrar no hay ningún sitio. Es que me da muy mala espina. ¿En serio? Un soldador de plasma, vale, ¿y dónde encuentro un soldado de plasma que no puedo hacer nada? Por aquí. Ahora en teoría ha montado la luz. Vamos a volver a ver si en el otro lado hay luz. Parece que sí, ¿no? ¿Qué onda ha sido eso? No sé si se puede abrir ya. Necesito una linterna ya. O sea, urgente. No sé si es lo que hay en los armarios estos. Ah, mantén para esconderte. Vale, guardar patria sería lo más inteligente. No hay una puerta. No hay una puerta. Puesto de mandos. O sea, que el tío que está ahí tumbado en la cama imagino que será el que tiene. Tiene la herramienta. Y tenemos que ir a buscar. Uff. Ah, joder. Ah, joder. ¿En serio? No puedo entrar. No puedo entrar. ¿Por qué no me dan una linterna ya? ¿Hay sangre? Sí, tío, hay sangre. Creo que necesito esto más que tú. Hay una linterna, cógela, no la chutes. Es que aquí sin linterna... Ojo, eh. Vale. Vale, quiero poner una queja. A las autoridades principales, ¿vale? Me llamo Zachary Watson. Se escribe W-A-T-S-O-N. ¿Lo tenéis? Me quejo de lo siguiente. Los putos mariscales. Esa es mi queja. Me han encerrado aquí. Esos hijoputas me han encerrado aquí, cabrones. Esto es una mierda, joder. Yo vine aquí a me ayudar. No sé ni si funciona esto, joder. Vine aquí a me ayudar. Han puesto cierres en las puertas. Así como... Como para que no entre algo. Estaba intentando abrir... Los cierres de las puertas y eso. Cerrado. O sea, que saben de sobra lo que está pasando, ¿no? Joder, si lo saben. Dicen que había empinado el codo. ¡Que les den! Estoy intentando calmarme. Deberían estar protegiéndonos. Para eso les pagan. Nadie sabe nada. Nadie sabe una mierda. En esta estación hay algo. Y nadie sabe qué es. ¿Por qué no nos dicen nada los mariscales? Van y me encierran aquí. Quiero poner una queja. Ya lo he dicho, ¿no? Me muerde miedo, joder. Me muerde... Dios, qué frío hace. Aquí no ha venido nadie. Me estoy congelando. Seguro que esta mierda ni funcione. Bueno, pues... Vale, ¿cómo se hace? ¿Cuál es? Pongo R. A ver si lo encuentro. No. Vale. Son los dos botones del ratón. Jajaja. Vale, ahora ya tengo la herramienta. Es que necesito urgentemente una linterna, tío. Se ha visto algo aquí, ¿no? Correr. O sea, que estamos. A ver. Pronto de sí. Ahí está. Venga. Ahí está. ¿Todo el interrogatorio? Heist. ¿Lo he dicho bien? Heist. Mira, si no me vas a decir ni tu nombre, vamos a estar aquí hasta el día del juicio. Solo quiero que hablemos de tu jefe. Os ha metido a todos en un buen lío. Alguien tendrá que asumir responsabilidades. Y yo me aseguraré de que alguien lo haga. ¿No? Un tío duro, ¿eh? Turner, apaga la grabadora. Creo que aquí el amigo es de los tímidos. Vamos, que le zurracen, ¿no? Ahí he venido. ¿Está abierta? Ahora. No sé. Eso parece. No viene ahí nada. Como me vaya persiguiendo un alien y se... y se abre. Y se abra así de lenta la puerta, me voy a cagar en todo, ¿eh? A ver si puedo... No, me falta... Me falta una cosa. Vamos para abajo. Ahí había una puerta, ¿no? Que se podía abrir. Venga, vamos. Si podemos abrir. Ahí que ya hay más puertas. Una linterna, ¿por qué? Sensor. Una linterna, tío, por favor. ¡Que quiero una linterna! No quiero la solución pura, tío. Soy un hombre. Vamos a ver si hay más puertas por aquí. Para abrir. Este estaba cerrado. Y este también estaba cerrado. Vamos. Qué tétrico todo, ¿eh? Vamos a abrir la puerta esa. Pisando los cadáveres. Se ve sangre, ¿eh? Por ahí. No te muevas. Vale, vale. ¡Vamos! Soy Ripley. ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación. Una nave. ¡Aquí no hay naves! Ahora sí. Vale. Me alegro. Las cosas por aquí no van bien. Algo acaba de explotar. Ha hecho temblar todo. Lo he visto. Señorita. Ese es el menor de nuestros problemas. ¿Ah, sí? Sí. Hay algo en la estación. Algo que no creerías. ¿Cómo qué? Un asesino. ¿Me entiendes? Vale. Vale. ¿Cómo te llamas? Axel. Estaba abordando con dos compañeros. De mi nave. Nos separó la explosión. ¿Me ayudas a encontrarlos? ¿Por qué? Porque parece que conoces este lugar. No, me refiero a por qué. ¿Qué gano con eso? Un sitio en la nave. ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones. Tengo que hablar con mi nave. Este es tu día de suerte. Venga. Sigson Combs está en la torre Sistek. Queda bastante lejos, pero podemos coger un tránsito en la zona de carga. Ve con cuidado. No sabemos con qué nos vamos a encontrar allí. ¿Vale? Vale. ¿Eras tú el que me seguía antes? No podía acercarme. Aquí hay que andarse con ojo. No te alejes de mí. ¿El qué? ¡Eh! ¡No te muevas! Va. Vale. Vale. No queremos problemas. ¿Quiénes sois? Soy John. Está el Ringo. Mejor pasamos de estos capullos. No tenemos tiempo para esto. Venga, Jana. Necesitamos llegar a comunicaciones. ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda. ¡No les digas nada! Venga. Ya he arreglado el ascensor. Jana, vámonos. ¿Vale? Lo... Lo siento. Suerte. ¿Qué coño le pasa a la gente? ¿Y tú por qué tienes que ser tan agresivo? Todo el mundo está acojonado. Van a lo suyo. Se sienten más seguros. Espero que lo de tu nave esa sea verdad. Espera. Deja que me encargue del ascensor. Permíteme. Este sitio es viejo. Necesito un poco de cariño. ¿Qué? ¿A qué esperas? Dale al botón. Terminal espacial a transporte de carga. Intenta no hacer ruido por aquí. ¿Podría haber gente? Te agradecería que me contases qué hostias está pasando. Ahora mismo. Mira, guapa. Cuando lleguemos a tu nave, nos relajamos. Nos tomamos algo y hablamos todo lo que te den la gana. Sí. Cuando lleguemos a mi nave, vas a tener que decirme qué está pasando ahora mismo. A ver, ya te lo dije. Hay un asesino. ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto, pero está aquí. Nos está matando uno a uno. ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No. Es otra cosa. Un monstruo. ¿Qué dice? ¿Eh? Mierda. Tenemos que irnos por aquí. Agáchate. Esto es una mierda, joder. Deberíamos buscar la manera de largarnos. ¿Estás loco? No hay ninguna salida. Al menos aquí estamos a salvo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y si vienen a por nosotros? Pues disparamos como locos. Venga, calla. Me estás poniendo nervioso. No deberíamos haber hecho lo que haces. Sé que nos morimos de hambre, pero... Joder, no es excusa. Problemas. Tenemos que evitarlos como sea. Sígueme. Supongo que tuvimos que acercarnos. Cuide a vuestra nombre. Venga, déjame entrar. Amigos tuyos. Ya me he topado antes con esa gente. No les gustan los extraños. Y mira que yo soy un encanto. Pues me sorprende. No lo digo por decir, entiende. Si quieres ir y decirle sola, reza lo que sepas primero. No tienen esas armas por capricho. Alguien debería ver algo. Ya lo hacen. Se llama sobrevivir. Joder. La gente se está volviendo contra sí misma. El miedo vuelve loca a la gente. Lo he notado. ¿Has estado viviendo aquí? ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha cogido vacaciones. Coge lo que necesites. No sabemos cuándo vamos a poder volver. Me he pasado una semana entera aquí metido esperando una nave. Esperándote a ti, supongo. Esto está siempre muy oscuro. Deberías llevarte esa linterna de ahí. ¿Dónde está? Llévate todas las pilas que puedas. Por fin. Úsala solamente cuando la necesites. A ver si nos van a descubrir. Vamos. Por aquí. Sí, es otra cosa. Venga. Venga. ¿Ahora qué? Yo vigilo el conducto. Por aquí tiene que haber otro. Lo marqué para que no se me olvidara. ¿Y si echas un vistazo? De aquí no nos vamos hasta que encuentres ese conducto. Aquí. Este lugar me pone de los nervios. A mí también. A mí también. Qué conducto, pero... Axel, desaste. Espera. Voy para allá. Sabía que estaba por aquí. ¿Ves? Yo me encargo. Venga. Venga. Qué rápido se van a apretar las pilas, tío. Será mejor que no nos quedemos por aquí. ¿Viva todo el mundo así por aquí? Solo los que queremos salvar el pellejo, guapa. La torre. Esa es tu nave, ¿no? ¿Y cómo lo sabe? Calla. Oigo algo. Sí, te recibo. Vale. Tengo que reunirme con los demás. Está ocurriendo algo. Aquí siempre está pasando algo. Vamos, no vaya a ser que se cabre. Sigo creyendo que puedo ir a través de las paredes. Sígueme. 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 Vale, aquí ni una palabra y no enciendas la linterna. Coyote. ¿Cómo va todo? Voy a guardar la partida. Sígueme. Espera. ¿Qué ha pasado? Aquí ha estado alguien. Que todo el mundo esté alerta. Tened las armas a vano. Disparad a quien no conozcáis. Vale. Quedaos por aquí mientras lo miro todo. Acarmados son demasiados para cargarnoslos. Cargárnoslos. De un modo o otro tenemos que pasar la puerta del fondo. ¿Cómo? Probemos a distraerlos. El generador. Si lo apagamos tendrán que ver qué ha pasado. Tú eres más pequeña que yo. Harás menos ruido. Joder. ¿Quién fue el último en comprobar suministros? Yo. ¿Por qué? ¿Te ha dado por meter la mano? ¿Pero qué coño estás diciendo? Eh, ha estado conmigo todo el tiempo. Falta comida, munición y medicinas. Si no hemos sido ninguno, entonces está claro. Aquí ha venido alguien. Esto no me ha sido. Se supone que hay que ir a la mano. Siempre hay que ir a la mano. Siempre hay que ir a la mano. Ahora no me creer en esta mano. Si no voy a tener que engrasar más a mano. Alguien se lo va a tener que retirar a usted. Jefe, si es un puto de pedro. ¿Ah, sí? ¿Crees que tú lo harías mejor? No se refiere a eso. John, lo que digo... No digas nada. Y ayúdame a comprobar todo lo demás. Si es que puedes mantener la boca cerrada unos segundos, claro. Un amigo me dijo que lo había visto. Así que hay gente que consiguió escapar. Si lo vemos, echad a correr. Pronto tendremos que dormir. Estoy hartando ya en todo esto. No nos gustan los extraños. Ya te hemos avanzado. ¡Márquate! ¡Corre! ¡Dios! ¡Lol! Joder, qué rápido te identifican, ¿eh? ¿Quieres que nos oigan? Espera. ¿Qué ha pasado? Aquí ha estado alguien. Que todo el mundo esté alerta. Tened las armas a mano. Disparad a quien no conozcáis. Vale. Quedaos por aquí mientras lo miro todo. Esto es una... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado son demasiados para cargárnoslos? ¿Cargárnoslos? De un modo u otro tenemos que pasar la puerta del fondo. ¿Cómo? Probemos a distraerlos. El generador. Si lo apagamos tendrán que ver qué ha pasado. Tú eres más pequeña que yo. Harás menos ruido. Joder. ¿Quién fue el último en comprobar suministros? Yo. ¿Por qué? ¿Te ha dado por meter la mano? ¿Pero qué coño estás diciendo? Eh, ha estado conmigo todo el tiempo. Falta comida, munición y medicinas. Si no hemos sido ninguno, entonces está claro. Aquí ha venido alguien. Esto no me gusta. Se supone que aquí abajo estamos a salvo. Mierda, ¿qué pasa con el cierre que he preparado yo? Ahora mismo vengo de allí. Está cerrado. Tened cuidado. Tened las armas a mano. ¿Alguien se lo va a tener que decir? ¿Dónde tendrá que ir? Es un puto dependiente. ¿Ah, sí? ¿Crees que tú lo harías mejor? No se refiere a eso. Yo lo que digo... No digas nada. Y ayúdame a comprobar todo lo demás. Si es que puedes mantener la boca cerrada unos segundos, claro. Menos mal que os he encontrado. La estación parece un cementerio, ¿eh? He encontrado una ventana. ¿Alguien más ha visto eso? No queremos líos, pero aquí no te queremos. Ya mejor que me hagas caso. No te haces... Tío. Matadme, matadme. Venga, matadme. Que seis malísimos. Vale, yo creo que tengo que coger la mengala. Y tirarla por ahí. Tendremos dentro. Te lo prometo. Espera. ¿Qué ha pasado? Aquí ha estado alguien. Que todo el mundo esté alerta. Tened las armas a mano. Disparad a quien no conozcáis. Vale. Quedaos por aquí mientras lo miro todo. Barca armados son demasiados para cargárnoslos. ¿Cargárnoslos? De un modo u otro tenemos que pasar la puerta del fondo. ¿Cómo? Probemos a distraerlos. El generador. Si lo apagamos tendrán que ver qué ha pasado. Tú eres más pequeña que yo. Harás menos ruido. Joder. ¿Quién fue el último en comprobar suministros? Yo. ¿Por qué? ¿Te ha dado por meter la mano? ¿Pero qué coño estás diciendo? Eh, ha estado conmigo todo el tiempo. Falta comida, munición y medicinas. Si no hemos sido ninguno, entonces está claro. Aquí ha venido alguien. Esto no me gusta. Se supone que aquí abajo estamos a salvo. Mierda, ¿qué pasa con el cierre que he preparado yo? Ahora mismo vengo de allí. Está cerrado. Tened cuidado. Tened las armas a mano. Alguien se lo va a tener que decir al jefe. ¿Jefe? Si es un puto dependiente. ¿Ah, sí? ¿Crees que tú lo harías mejor? No se refiere a eso. Es yo lo que digo. No digas nada. Y ayúdame a comprobar todo lo demás. Si es que puedes mantener la boca cerrada unos segundos, claro. ¿Qué coño ha pasado? Es el generador. ¿Se ha apagado solo? No, aquí hay... ¿Qué ha sido eso? Mierda, he visto a alguien. Aquí no te queremos. Así me gusta. Mierda, he visto a alguien. Mierda, he visto a alguien. Mierda, he visto a alguien. ¡Basta! Hola. Hola. ¡Lol! Vale, tengo que apagar el generador, pero... Si lo apago, vienen a por mí. ¿Quieres que nos oigan? Espera. ¿Qué ha pasado? Aquí ha estado alguien. Que todo el mundo esté alerta. Tened las armas a mano. Disparad a quien no conozcáis. Vale. Quedaos por aquí mientras lo miro todo. Van armados. Son demasiados para cargárnoslos. ¿Cargárnoslos? En un momento en un momento tenemos que pasar la puerta del fondo. ¿Cómo? Probemos a distraerlos. El generador. Si lo apagamos tendrán que ver qué ha pasado. Tú eres más pequeña que yo. Harás menos ruido. Joder. ¿Quién fue el último en comprobar suministros? Yo. ¿Por qué? ¿Te ha dado por meter la mano? ¿Pero qué coño estás diciendo? Eh. Ha estado conmigo todo el tiempo. Falta comida. Munición y medicinas. Si no hemos sido ninguno, entonces está claro. Aquí ha venido alguien. Esto no me gusta. Se supone que aquí abajo estamos a salvo. Mierda. ¿Qué pasa con el cierre que he preparado yo? Ahora mismo vengo de allí. Está cerrado. Tened cuidado. Tened las armas a mano. Alguien se lo va a tener que decir al jefe. ¿Jefe? Si es un puto dependiente. ¿Ah, sí? ¿Crees que tú lo harías mejor? No se refiere a esto. ¿Qué coño ha pasado? Es el generador. ¿Se ha apagado solo? No, aquí hay alguien. Eche. ¿Alguien más ha oído algo? Venga, vete de aquí. No lo vuelvo a repetir. Vete. No podemos correr ningún riesgo. Es una última oportunidad. No. 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 No me duro mucho. ¿Quieres que nos oigan? No podemos intentar coger la bengala. ¿Qué ha pasado? Aquí ha estado alguien. Que todo el mundo esté alerta. Tened las armas a mano. Disparad a quien no conozcáis. Vale. Quedaos por aquí mientras lo miro todo. Van armados. Son demasiados para cargarnoslos. Cargarnoslos. De un modo, otro tenemos que pasar la puerta del foco. ¿Cómo? Probemos a distraerlos. El generador. Si lo apagamos tendrán que ver qué ha pasado. Tú eres más pequeño. Harás menos. ¿Quién fue el último en comprobar suministros? Yo. ¿Por qué? ¿Te ha dado por meter la mano? Pero... ¿Qué coño estás diciendo? Voy a tirar la bengala. Voy a tirar la bengala. Quieto. Quieto. Shh. ¿Qué ha sido eso? No era nada. Vamos. Vamos a guardarla o que no veas cómo nos ha costado pasar por ahí. Bien hecho, Ripley. Por aquí. Sígueme. ¿Por dónde? Por ahí. Por ahí, ¿no? Pues bueno, chavales. Creo que vamos a dejar el capítulo aquí. Hemos conseguido pasar. Hay que tirar la bengala. Distraerlos hacia una banda. Y no va a apagar el generador. Y nada. Espero que os haya gustado el capítulo. Y... Como siempre dirlo. Digo. Dadle like, comentar, suscribiros. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 Gracias.